Para su noticiero meridiano nos encontramos con el señor Luis Ávila, presidente del equipo de los Leones del Caracas. Le damos la bienvenida primero a las cámaras de Meridiano Televisión. Buenas impresiones de lo que fue el arranque de la temporada para el equipo de los Leones y qué nos trae en esta temporada luego de lo que fue su eliminación el año pasado. Un equipo que por supuesto tiene que reivindicarse con su fanática de este año. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos una deuda, una cuenta por pagar con la fanática, una cuenta por pagar con la historia. La verdad es que el resultado del año pasado no me queda otro adjetivo para utilizar que lamentable, pero es algo que ya no podemos cambiar. Ya sucedió. Lo que hemos hecho es analizar muy a fondo las causas, la problemática que se dio detrás del equipo y tratar de aprender de lo que pudimos entender para hacer los correctivos necesarios y que esa situación no se repita. Yo creo que vamos a ver primero que nada un equipo con mucha mayor química, mucha mayor cohesión, mucho mayor entendimiento de que las funciones individuales tienen que sacrificarse ante las funciones colectivas y que por definición hay que jugar para el equipo y no hay que jugar para cada uno de ellos. ¿Qué se espera para el Caracas a mediados también del mes de noviembre, diciembre? Sabemos que tienen una lista bastante extensa de peloteros que quieren jugar. Leíamos por ahí el caso del Franklin Gutiérrez que quería uniformarse con el equipo del Caracas. Y también ha sido bastante importante que desde el primer día han contado con figuras de peso, Jesús Guzmán, Félix Pérez, Juan Carlos Gutiérrez, eso dice mucho. Sí, exactamente. Eso es parte del trabajo que se ha venido haciendo para tratar de reivindicarnos de esa pésima actuación del año pasado. Fíjate, decir nombres o individualizar posiciones es difícil. Primero, porque podrías perfectamente lastimar a alguno al cual no nombres, ¿verdad? Y que puede llegar a tener las mismas ambiciones y los mismos deseos que los demás. De manera que, en una forma general, yo sí creo que va a haber incorporaciones importantes en el roster del equipo a lo largo del campeonato. Y decía antes que hay que entender desde el punto de vista humano que estos señores tienen una vida que comienza el 15 de febrero que termina el 30 de septiembre, en algunos casos, en otros casos, pues va más allá que el 30 de septiembre. Y que es una vida muy exigente, una vida donde prácticamente hay que olvidarse de todo y dedicarse sencillamente a jugar béisbol, a entrenar y a estar pendiente de eso las 24 horas del día. De manera que a mí me encantaría tenerlos a todos desde el primer día, pero hay que entender muchas veces que, bueno, que son seres humanos, ¿no? Y a veces perdemos un poquito esas perspectivas. También tengo que decir algo que he dicho otras veces y que, bueno, no sé, a lo mejor hay gente que no le gusta, pero es mi manera de pensar. El jugador venezolano juega en Venezuela primero que nada si él quiere jugar. De manera que eso no está en manos del equipo. La primera condición es que el jugador quiera jugar. Si el jugador quiere jugar, ahí sí, ahí entra el equipo, ahí entra la negociación, ahí entra la búsqueda de permisos, ahí entran los contactos con las organizaciones de grandes ligas, etc. Pero si no existe la condición previa de que el jugador quiera venir a jugar, no hay nada que hacer. En el caso de la importación, ¿se espera que Caracas amplíe este renglón a lo largo de la temporada? Sí, claro. Esto, como ustedes bien conocen, es muy dinámico. Tenemos otros candidatos que van a estar llegando muy pronto y seguimos en la búsqueda de posibles alternativas para las eventuales situaciones de que haya jugadores que no den el rendimiento por cualesquiera razones o se lesionen. Usted ya decía que el argumento principal es que el jugador quiera venir a jugar acá en Venezuela. El caso, por ejemplo, de Gleyber Torres, que ha manifestado públicamente que quiere venir a jugar con Leone, ¿cómo, si tiene conocimiento, si su lesión ha ido evolucionando, su recuperación y para cuándo podría estar Gleyber uniformado con el Caracas? Una pregunta difícil. Yo creo que esa es una pregunta que hay que hacerse al señor Chapman, ¿no? Más que a mí. Mira, el caso de Gleyber es un caso muy particular. Es un prospecto de muy alto nivel en una organización que hasta ahora no es de las organizaciones más proclives a los haybol de invierno. Y lamentablemente para nosotros, muy poco tiempo después de haberlo cambiado, sufrió una lesión, oye, yo te diría que una lesión insólita, ¿no? Porque la lesión fue en el brazo, que no es su brazo de lanzar, la lesión fue en el brazo izquierdo, tuvieron que hacerle cirugía, y eso lo sacó de la temporada. La rehabilitación ha sido larga, todos los indicios que tenemos, no solamente directos, sino a través de él mismo y a través de su agente. Afortunadamente la lesión ha ido evolucionando admirablemente bien, no, más que la lesión, la recuperación, la lesión la corrigieron con la cirugía. La recuperación ha ido admirablemente bien, ya él está haciendo ejercicios intensos, ¿ok? No sería de sorprender que en cualquier momento lo autoricen a empezar a batear y empezar a hacer ejercicios de béisbol. Y mira, si todo va bien, yo todavía tengo la esperanza de que Gleyber pudiera debutar con Lejones este año. Ahora, espero que entiendan que es algo que no está en nuestras manos, que todos nuestros deseos y nuestra intención es que así suceda, pero que tratándose de una figura de ese nivel, las organizaciones de grandes ligas tienden a ser enormemente cuidadosos, y más cuando ha ocurrido lamentablemente una lesión tan fortuita como la que él tuvo. Gracias, señor Ávila, y mucho éxito para el Caracas este año. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de llegar a los fanáticos a través de ustedes, y gracias también por su buen deseo, esperamos que así sea.